...porque dice, no se efectuaron los pagos. Y hay un número de teléfono que se utilizaba para la venta de comidas y demás. Y bueno, llamamos, la producción insistió, llamó, llamó, llamó. Y resulta ser que, aparentemente, este número ahora pertenece a una persona que está en línea, que sería quien habría comprado el negocio de comidas. ¿Qué tal, señora? Buen día. Buenos días, ¿cómo estás? ¿Usted compró el negocio? Exactamente. El negocio, no, lo que es el delivery de las comidas con la línea telefónica. Sin saber, obviamente, todo este problema, porque esto salió a la luz ayer, pero el teléfono sí empezó a entrarme el mensaje, ese reclamo, a partir del día, viernes a la tarde. ¿Le puedo preguntar cuándo compró? Yo lo estuve negociando en la semana. Él me entregó la línea telefónica el día jueves. ¿Y usted, digamos, está trabajando en el mismo lugar, allí donde funcionaba el kiosk? No, 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 no. Yo trabajo en mi casa. ¿En su casa? No, lamentablemente no pude seguir trabajando. ¿Sabía de todo esto? No, la verdad que no. Me enteré, ya te digo, me enteré ayer cuando vi la publicación de esta señora Pérez. ¿Y qué le dicen en los mensajes o en las llamadas telefónicas? Todos reclamos, reclamos, insultos, bueno, ya empezaron con las llamadas de amenaza. Yo traté de explicar, la gente lamentablemente no me cree, me debe de tener razón, obviamente, no creer. Yo puse estado en el WhatsApp, que yo estoy a disposición, que vayan a la comisaría, a la denuncia, pongan ese número, que me llaman a la comisaría, yo voy, pongo la cara, para que vean que yo no tengo nada que ver con Lucero. No soy la señora, no soy la hija, como también dijeron. O sea, la llamaban y creían que usted era familiar y que se estaba haciendo pasar por otra persona. Claro, exactamente, sí. La gente es como que si piensa de que esto sigue siendo de Lucero, y que todo el mundo lo está cubriendo desde este lado, me refiero, desde este teléfono, por así decirlo. Lo que pasa es que yo al comprar eso, la línea telefónica era porque estaba la cartelera de clientes. O sea, tenían clientes agendados, digamos, en el mismo teléfono, o los mismos clientes conocían el número. No, no, sí, obvio. Igual hay muchos reclamos de gente agendada. Gente que pedía la comida. Claro. ¿Qué le dijo él cuando le vendió el comercio? No, no, no. Él quería vender lo que es la comida porque no tenía tiempo de atenderlo. Yo lo vi como normal, qué sé yo, un hombre que no podía llevar adelante lo que es un tema de comidas. ¿Y le dijo si se iba de la ciudad? No, no, no. Es más, cuando empezaron los reclamos yo intenté llamarlo a su celular y era apagado, mandé WhatsApp y un solo tilde como que si no llegan. ¿Qué cree que tiene dado de baja ese número también? Y la verdad que no nos habría que decir. Apagado está porque si no tendría que figurar los dos tildes, que tendría un mensaje. Y tampoco pudo, ¿sabes si la familia de él está embaradero o si él está embaradero? No, la verdad que no sé nada. Yo lo único que te puedo decir es que sí sabía de que él, me refiero, estaba solo, sus señoras estaban separadas y yo no vivía con él. Porque yo he ido a hablarlo al negocio y él me ha contado que las señoras están separadas, que yo no vivía y además no la he visto yo tampoco por ahí cuando iba. Dígame señora, y en virtud de todo esto que se ha desatado hoy, ¿qué va a hacer con el número de teléfono? Porque imagino que usted, digamos, está recibiendo insultos, amenazas. No, sí, insultos, amenazas, de todo. Sin tener nada que ver. Exactamente. Lo que pasa es que yo compré de buena fe para poder seguir viviendo. Vos sabés que la situación económica está muy difícil para todos y yo pensé que era una buena opción seguir trabajando de esto. ¿Le puedo preguntar en cuánto lo compró? No, la verdad, no, eso no te podría decir porque eso es algo mío, digamos. ¿Pero en algún momento le manifestó que lo vendía por algún problema fuera de lo que es...? No, no, solamente era, claro, solamente porque no lo podía llevar, no tenía tiempo y se le complicaba. Y la verdad que yo sé que se trabajaba muy bien con las comidas, por eso fue que decidí negociarlo. ¿Usted era conocida de esta familia? Sí, yo lo conocía, sí, sí, lo conocía hace años, como todo el mundo que lo conoce a Camaradero. ¿Tenían alguna relación de amistad, digamos que pudiera conocer algo más...? No, 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 solo lo conocía. Lo que no me quedó claro es, ¿el ofrecimiento se lo hizo él o usted le pregunta? Eh, no, porque salió el tema así de las comidas, hablando, entonces dijo que estaba, que era cansador, que no tenía tiempo, que podía, lo iba a vender, y bueno, yo lo hablé con mi marido y salió la posibilidad de comprarlo. ¿Usted era clienta? Sí. Bueno, le agradecemos mucho por este contacto, digo también que sirva para que evidentemente sepan, digamos, que en ese número no lo van a encontrar, ¿no? No, no, acá no lo van a encontrar y la verdad que ni a él ni a la familia, porque yo también vi, me pongo también en el lugar de la señora, de la ex mujer bien acero, de la hija, de que piensan que es ella, que ella está atrás o que ellos están atrás, y la verdad que no es nada que ver. Yo ya te digo, yo estoy de disposición de que me llamen a la comisaría e ir poniendo en mi cara, que vean que yo no tengo nada que ver con lo cero. Lo que pasa es que vos calcula esto también, el miedo mío es seguir cocinando ahora, que llamen, yo mando a mi marido a llevar la comida, la gente piensa que sabe dónde está él, que lo golpeen o que pase otra situación más grave. ¿Su marido es el que hace los repartos? Eh, sí, vamos a hacerlo así. ¿Y ustedes, el nombre de comidas caseras, lo van a mantener? La verdad que no sé. La verdad que hoy en día ya no sé qué voy a hacer, porque me he encontrado en la situación ahora sin trabajo, sin nada y con problemas que no son míos. Qué bárbaro. Le agradezco mucho su gentileza, eh. No, por favor. Gracias, que tenga buenos días. Que tenga buenos días. Esta señora es la que compra, digamos, el comercio, en el cual hoy acarrea toda esta situación, porque el número de teléfono que está identificado para la venta de las comidas es el mismo que se utilizaba en el kiosco, en el Maxi Kiosco Lucero, y es al cual todo el mundo está llamando para tratar de saber qué ha pasado con el tema de las facturas, que nunca llegaron los pagos a hacerse efectivos, y hoy que la gente considera que esto se trata de una estafa.